Tengo que decir que en ese anuncio que se hace de nombrar 28 directores generales de 40 y la bajada de 12 a 10 secretarios generales, lo que sí hemos descubierto es que la Administración extremeña, la Junta de Extremadura, no tenía 500 altos cargos, porque les recuerdo a ustedes qué altos cargos son los consejeros o consejeras o vicepresidentes en este caso, o en el caso de que hubiera viceconsejeros, directoras generales y secretarios generales. No había 500 altos cargos como durante tanto tiempo se encargó de repetir el Partido Popular. Por tanto, esto demuestra o que había mala fe para tratar de dar una imagen de que esta Administración era una Administración que derrochaba o que había un profundo desconocimiento del funcionamiento de la Administración autónoma. La propia vicepresidenta dijo el otro día que esta decisión, estos nombramientos suponían un ahorro de un millón de euros, de un presupuesto de más de 5.200 millones de euros. ¿Bien? ¿Y ahora qué? Porque esto ya estaba previsto. Les recuerdo a ustedes que el anterior Gobierno ya avanzó un 10 % de bajada, de reducción de la propia Administración, incluso mucho mayor de las empresas públicas el año pasado, y se preveía que en este año, de haber gobernado, una bajada más de otro 20 %. Estaba previsto incluso un presupuesto, y eso lo saben los miembros hoy del nuevo Gobierno de la Junta de Extremadura. Esperemos que todo el paquete de austeridad y de medidas no se quede solamente en un millón de euros, insisto, de un presupuesto de más de 5.200 millones de euros. ¡Gracias!